Radio Superación 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 Radio Super graduation Radio Superación ¿Se hace cansado? Para todo el personal de la jurisdicción sanitaria Y arriba las mujeres Todas, todas, arriba, arriba Y los hombres A un lado de ellas ¿Verdad? Estas manos arriba, estas manos arriba Arriba, 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 arriba Arriba las manos Damas y caballeros Para que nos demuestren Que no se han cansado de bailar esta tarde Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, abajo 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 Una mano arriba y dice Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Las manos arriba 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 Como que ya se cansaron Bájale poquito Paco Bájale poquito porque yo quiero escuchar Ese grito de las mujeres Como que les falta una chela Para que griten más fuerte ¡Ese grito de las mujeres! ¡Qué bonito! Y el silbido de los hombres El silbido de los hombres No hay No hay, ¿verdad? Arriba las mujeres Arriba las chivas O arriba en la América Arriba todos nosotros, mi señor Que siga la fiesta Que siga la fiesta Continuamos Esto es Carismas Show ¡Gracias! 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 Para nuestros colegas Pásenlo bien Gracias por ver el video 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 o una gelatina, o también de los productos que ella tiene como la granola, las mermeladas este, la salsa mancha, estos deliciosos chilitos en vinagre con verdura, bueno, les van a encantar, así que háblenle y ella se los va a hacer llegar hasta la puerta de su casa o de su negocio amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, para mí es un gusto que nos estén escuchando, que se estén poniendo en contacto conmigo, que me digan, oye Monse, quiero tal canción, ponme tal canción envíanos saludos, pues de verdad muchas, muchas gracias recuerden entrar ahí a nuestro sitio web www.radiosuperacion.smc.com para que puedan descargar nuestra aplicación, ahí está la pestañita de al ritmo del albañil, recuerden que pues ahorita transmitimos totalmente en vivo, pero ahí se van a quedar guardados los programas, para que ustedes pues nos puedan seguir escuchando y disfrutando de la buena música en el transcurso de la tarde, muchísimas gracias amigos por habernos acompañados unos cincuenta y ocho de la tarde, me voy no sin antes enviarle saludos un beso y un te amo a Memo muchísimas gracias por escucharnos, escuchamos mañana a partir de la una de la tarde en su programa del ritmo del albañil se despide de ustedes su amiga Monserratori Vio López que calor que calor que tengo yo que levante la mano como yo el que quiera abrir el cartón el que quiera abrir el cartón que calor que calor que tengo yo que levante la mano como yo el que quiera abrir el cartón el que quiera abrir el cartón el que quiera abrir el cartón que levante la mano el que quiera que levante la mano el que quiera chupar el cartón de caguama va a empezar a rolar que levante la mano el que quiera el cartón de caguama va a empezar a rolar el cartón de caguama va a empezar a rolar en mi papón con superlapas Veracruz y Colombia hermanados por la cumbia un beso pa' 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 un beso pa'